Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a una edición más de Vida y Salud en Comunidad. Esta semana, esta noche, vamos a tener al Dr. Oliver Ramírez, ginecólogo y obstetra, especialista en infertilidad y ginecoplastía y en embarazo de alto riesgo. Vamos a hablar de temas interesantes sobre su vida, sobre su familia, sus inicios en la carrera y que lo llevó a estudiar esta especialidad. También vamos a despejar dudas sobre mitos y realidades y vamos a hablar para que la población pueda diferenciar la función de la ginecología y de la obstetricia en esta especialidad. Así que no se muevan, regresamos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Como comentamos al inicio, ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. Así es, el Dr. Oliver Ramírez, él es ginecólogo y obstetra, especialista en infertilidad, embarazo de alto riesgo y ginecoplastía. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar este llamado. Por supuesto que sí. Angie, Marcos, de verdad, muchas gracias por la invitación. Yo estaba como algunos peloteros esperando el turno al bate. Ay, ya, ya. Para estar aquí con ustedes y compartir este momento tan agradable, un conversatorio y estar dispuesto a las inquietudes que haya. Sí, un tema tan interesante como es la ginecología y la obstetricia y la infertilidad también, doctor. Así es. Pero yo diría que no sé qué opina, Marcos, si pudiéramos empezar dónde nace usted, dónde se cría y cuál número de hermano es. Bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra historia. Yo soy sureño y muy liceísta. Ah, sí. Yo tengo una buena liceísta también. Entró el bebor. Aquí, bueno, no es el bebor, entra la política porque el dominicano tiene siempre una tendencia. Así es. Definitivamente. Entonces, yo nací en un pueblo de Azua que se llama Padre de las Casas, un hermoso lugar, ubicado aproximadamente a unas dos horas y media de aquí de Santo Domingo. Ahí mis padres, la señora María Paniagua, mi papá Antonio Ramírez, tuvieron, diríamos así, el fortuito de un parto donde nació este caballero, el día 4 de junio de 1971. Mis primeros años lo disfruté y lo viví en una infancia que es envidiable, como se vive solo en los pueblos. Ahí estuvimos como hasta los 10, 11 años aproximadamente y desde entonces presidí en distintos sectores de aquí de Santo Domingo, Villas Agrícolas, Capotillo, en Sancho Sama, en Sánchez Payá, Cristo Rey. Mire, yo viví muchos años en Sancho Sama. Fuimos vecinos, tal vez. Sí, par de callos nos dividían realmente. Sí. Yo creo que la recuerdo. ¿Verdad? Y ahí estuvimos en casa de mi segunda madre, la señora Daisy Alcántara, mi tía querida, con quien terminé los estudios de secundaria hasta entrar a la universidad, donde ya mi madre y mi padre se trasladaron aquí a Santo Domingo. ¿Dónde estudió, doctor, la secundaria? Yo comencé a estudiar la secundaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un liceo que pertenece al área de las ciencias humanas de la Facultad de Humanidades, donde se entrenan los futuros maestros. Se llama Liceo Experimental Amelia Rical Calventi, aquella joven heroína que murió en los tiempos de Joaquín Balaguer, en los problemas que había en aquel entonces políticos. Y ahí hice todo lo que es la parte de la intermedia, como se llamaba anteriormente, y la secundaria hasta graduarme, entrando inmediatamente a la madre, diga yo, de las universidades, en mi caso, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos seis hermanos, cinco varones y una princesa. ¿Algún otro médico en el grupo? No, fíjese que no. Desde pequeño todo el mundo estaba como definido a lo que iba a ser. De hecho, yo diría que quizás por alguna influencia de un tío mío que es médico, a quien admiro muchísimo, el doctor Ramón Familia, de las Fuerzas Armadas, desde siempre yo lo veía en sus actividades de estudio, y como que todo el tiempo me inspiró la medicina. No estaba definido en qué iba a ser, pero desde niño, con los juegos, las actividades, de hecho, mi primera cirugía yo la realicé a los nueve años. ¿Ah, sí? Así es. ¿Qué hizo? Operé una gallina. ¿Cómo fue eso? Queríamos saber cómo la gallina realmente sacaba los pollitos, cómo ponían los huevos, cuál es el canal de parto de la gallina, y bajo algunos conocimientos, asesorado por supuesto por mi tío ya médico, logramos dormir el pequeño animal, hicimos nuestra incisión en aquel entonces con un bisturí que se llamaba Gillette, y buscamos el canal donde se concebía, donde se gestaba lo que es el huevo. lo extraímos, todavía en una condición, por decirlo así, predesarrollada, todavía blando, y esto, posteriormente dimos nuestras primeras suturas, o sea, nuestros primeros puntos, hasta que el animal despertó unos 10, 15 minutos después. Obviamente la cirugía fue un éxito, el huevo se rompió y la gallina murió, pero la cirugía fue un éxito. Ay Dios mío, pero yo le voy a preguntar que cómo fue esa experiencia, o sea, con nueve años. Nueve años, así es. Y cómo, o sea, que usted recuerde, cómo se sintió cuando... Maravilloso, excitado, excitado. Incluso a partir de entonces yo disecaba lagartos, rana, era muy interesante ver cómo latían los órganos, el corazón y esas cosas. Realmente yo diría que era una actividad extra académica que yo hacía por las tardes, y tenía la facilidad de los pueblos, eso para nada es complicado. Y cuando los padres ustedes vieron esa conducta suya, ¿qué dijeron? O sea, ¿qué le decían? Mis padres siempre me apoyaron en mis aspiraciones de ser médico, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y con el ejemplo de la familia, tenía un tío que Dios lo tenga en gloria, quizá usted lo llegó a oído mencionar, un gran pediatra, un obstetra, perdón, el doctor Enedino Melo. Sí, como era. Así es, me inspiró mucho también. Yo a veces iba a las consultas de ginecología con mi mamá, mi mamá entraba a ginecología y nosotros a pediatría, y con ese señor me fui viendo en su lugar, recibiendo los embarazos, los bebés, eso siempre me llamó la atención. Y en ese sentido, mi padre, mi madre, siempre me apoyaron muchísimo. Eso es un aspecto importante, y eso lo hemos conversado en otros programas, que se tienen los estudiantes de medicina que dan la oportunidad de poder ver cómo se desenvuelve la consulta y el día a día de los diferentes especialistas, para poder identificar, como hemos visto aquí, si es esa la futura área de especialización. Bueno, con relación a esos pirinos tan tempranos como los nueve años, ¿qué usted recuerda cuando entra allá y decide estudiar medicina en la Universidad Autónoma? ¿Cómo fueron esos años de universitario? Si tienes alguna anécdota, alguna vivencia, algún profesor que te marcó durante tu preparatoria en la escuela. Y si la ginecología y obstetricia ya tú la llevabas en la sangre desde que a los nueve años comenzaste a interesarte por el aspecto de la fecundidad y el asunto del canal de por dónde salía el pollito y el pollito y todas esas cosas. Realmente sí, yo creo que sin saberlo ya yo me estaba inclinando hacia un área específica de la medicina, que posteriormente ya se fue madurando, incluso durante los años de bachillerato. Y ya dentro de la universidad, cuando yo entré a la universidad, yo trabajaba con mi papá. Entonces teníamos que hacerlo para ayudarnos en la familia y todo esto. Mi papá era chofer de guagua, don Máximo, a quien adoro, como digo yo, mi novio. Y yo era su cobrador. Y viajábamos de aquí, Santo Domingo a San Juan, todos los días, en vacaciones todos los días. Ya cuando entré a la universidad, de viernes a domingo, para poder hacer compatible el trabajo y la universidad. Y así fue prácticamente mi primer año y medio de universidad. El colegio universitario, que ya no existe, duraba un año, haciendo todo tipo de materias. Y luego, el primer semestre, porque a partir de entonces, yo opté por lo que llaman en la UAS la monitoría, que como un ayudante de profesor. Y con la monitoría ya podía percibir unos pequeños ingresos, con lo que me podía ayudar a costear la carrera. Porque aunque estamos en la UAS, es una carrera que demanda mucho gasto en cuanto a literatura, libro y esas cosas. ¿Qué me marcó a mí de la universidad? Mire, yo me conocía un poquito cuando entré a la UAS. Y me gustaba mucho estar en el medio. Yo trabajaba en un grupo de teatro. Viajaba, los pueblos, a veces fuera del país incluso. Y como yo sé que era un poquito alegre el muchacho, yo decía, bueno, yo tengo que ponerme en esto. Y buscar ayuda, no confiar solo en mí. Por eso hice una cosa. Primero, dije, ¿qué puedo yo hacer aquí que me obligue a ponerle asunto a esto? Una monitoría. ¿En qué área? En el área de ciencias morfológicas. Porque a los monitores, primero, le exigen un índice académico X. Si es que es una materia, como dicen los peleistas, es para afuera que va. Entonces, yo dije, mira, eso me conviene, porque este muchacho tiene que disciplinarse. Y aparte de eso, yo vi en mi primer curso quién de aquí es contrario a mí, que es disciplinado, que usa chacabana, que solo va a estudiar en la universidad. Y así me hice amigo del mejor del grupo, que se llama Pedro Pérez Valga, un gran amigo a quien le agradezco muchísimo, ginecólogo obstetra también. Y me asocié a él y nos hicimos, como dicen, como uña y mugre. No pregunten quién es la mugre. Eso es como que dime con quién ande y te diré quién eres. Y te diré quién eres. Exactamente. Es un mensaje muy importante. Fíjate cómo el doctor analiza de temprano quién de los compañeros puede ser como él. ¿Quién me suma? ¿Quién le suma? ¿Quién me ayuda? Un mensaje muy importante. Para lograrlo. Porque nosotros tenemos una audiencia que nos escucha. Y este tipo de valores que queremos promover, que lamentablemente son tan escasos hoy en día, esos tipos de testimonios, son muy valiosos. Así que yo lo felicito porque realmente es superación y es un elemento a copiar, a evitar. Así es, doctor. Muchas gracias. ¿En algún momento tuvo alguna experiencia donde usted quería desertar de la carrera? ¿Alguna experiencia que usted nos quiera contar aquí? Que usted dijera, wow, esto sí es difícil, sí me lo encuentro tedioso. ¿Algo le pasó en esos años? Sí, situaciones muy difíciles, ciertamente, pero la verdad, primero, gracias a Dios, desertar nunca me pasó por la mente. Excelente. Nunca. Pero sobre todo en la residencia. ¿Qué pasó? La residencia es cuando estamos haciendo la especialidad. En este caso, en mi caso, la ginecostetricia. La residencia es como la guardia. Ahí solo se puede responder, sí, señor, no, señor. Y a veces a usted le dan órdenes que pueden ir contrario, quizás, a tus conocimientos o contrario a tus valores. Sí. Entonces, es una encrucijada muy difícil. Y si se interpone el ego también. No, no, aún peor. Sí. Aún peor. Entonces, en la residencia, la disciplina, como en la milicia, es sagrada. Y en varias ocasiones, yo fui sometido al consejo disciplinario para expulsión, que fue un momento más difícil de la medicina. Y qué me ayudó, qué me dio luz y qué me dio discernimiento. La iglesia católica. El camino, la palabra que recibía dentro del camino neocatecumenal, me dio el valor para aferrarme a mis valores, a mi principio, y decirle, bueno, yo una vez escuché algo que me impactó y que me ha marcado para toda la vida. Y es una... No sé si me estoy extendiendo mucho. No, no se preocupe. Pero quiero decirle, porque puede que se ayuden a muchas personas. No voy a decir el nombre del joven, creo que era Daniel, está en la Biblia. Y un profeta y una joven que, muy hermosa esta chica, iba todos los días a bañarse a un huerto. Y yendo a este lugar, unos ancianos del pueblo, muy respetados en la cultura judía, los ancianos tienen un rango como si fueran un general, dándose cuenta de esto, fueron un día tras ella y la observaron con malicia y alevosía, viéndola bañarse a esta chica desnuda. Hasta que un día se le acercaron, estando ya sola, y le han dicho, o te acuestas con nosotros o te llevaremos ante el tribunal y diremos que te vimos fornicando con un joven. Y esta joven dijo, prefiero serle fiel a Dios que a los hombres, porque de los hombres me salva Dios, pero y de Dios, ¿quién me salva? Muy bien, pues vamos a continuar este conversatorio entrando en ese aspecto de la formación final de médico antes de que entres a la residencia, tu primer trabajo, y vamos a aprovechar una pausa y regresamos en breve. No se vayan. Sí, para que nos cuente cómo fue que usted abrazó la fe. ¡Gracias! Y estamos de regreso conversando con el doctor Oliver Ramírez, ginecólogo y obstetra, especialista en infertilidad, embarazo de alto riesgo y ginecoplastía. Doctor, en el segmento anterior estábamos hablando de un testimonio bastante hermoso sobre su vida de fe y quisiéramos como retomarlo sobre cómo usted abrazó la fe, cómo usted llega a los pies de Jesús. Usted sabe que este es una comunidad católica. Yo creo que lo primero y quizá más importante es decir que yo creo que la fe como la teta en casa. O sea, yo puedo decir que yo conocí de Dios y de la iglesia a través de una herencia familiar. Recuerdo en mi niñez como mi abuela, una santa, la María Elcántara, todos los días a las 3 de la tarde se hincaba a hacer el rosario. Rosario de la misericordia. Y yo trataba mucho de no pasar mucho por ahí porque el que pasara por ahí... Tiene que sentarse. Tiene que sentarse de rodillas. Entonces, esa es una imagen que yo llevo grabada toda la vida y que mi madre la fue, por supuesto, alimentando, reforzando y me obligaba a ir a la iglesia, a hacer el catecismo. Yo incluso fui monaguillo y pre-seminarista. Así es, llegué a ser pre-seminarista. Pero no era lo que Dios tenía para mí. Ya luego, cuando entro ya en la vida adulta, en mi primer matrimonio, fue por la iglesia y ahí conocimos del camino neocatecumenal donde hicimos unos años de camino a quien le debo, yo diría que el gran conocimiento que tengo de medicina. De medicina. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es inmensamente rica en todos los aspectos, en la ciencia y en la fe. Y no es lo mismo una medicina vista desde la fe que una medicina, voy a ser claro, una obstetricia vista de los valores del mundo. Totalmente diferente. Y así prácticamente yo diría que fue que yo llegué a la iglesia. Y eso me ha ayudado y me sigue ayudando hoy que, bueno, la verdad que ha marcado la diferencia y me ha salvado la vida de muchísimas cosas. No se imagina por las que yo he tenido que pasar. Porque, por ejemplo, yo no hago aborto. Aún sea un bebé enfermo, anencefálico, yo no hago aborto. Hubo una época en que el director de mi hospital de formación cubana, ateo, pro-aborto, públicamente declarado, intencionalmente mandaba casos como ese a mi servicio para que yo tuviese que ponerle el famoso medicamento que se usa para abortar, no lo voy a mencionar, intencionalmente para ponerme en la encrucijada. Imagínese usted, se le hagan unos espectáculos en ese hospital maravilloso, porque no lo hacíamos. Usted sabe que usted dijo, vamos a entrar en ese tema también, que es bastante interesante para aclarar algunas dudas, pero usted dijo algo importante sobre los valores en su casa, sobre temas de fe. Hay muchos padres que se desaniman porque a veces oran con los hijos, los hijos no van. Lo invitan a la iglesia, tampoco van. Pero eso que usted siembra, esa semilla que usted siembra, en algún momento va a germinar. El tema es continuar y orar por los hijos, porque en algún momento el Señor toque ese corazón porque mire cómo lo hizo con usted. Bueno, pues corroboro lo que usted dice porque justamente eso pasó conmigo. Sí. Esa imagen que yo veía y que rehuía en carne para no pasar por ahí, más sin embargo me impregnó y me marcó para siempre. Es que Dios no se equivoca. Cuando el llamado está para ti, mira, ni a que te quites. Así es. Además de, nos mencionaste de cómo colaborabas con tu padre en el momento que la universidad comenzaste y te lo permitía, los fines de semana sobre todo, y de la monitoría en ciencia morfológica. Cuando terminas de médico, tienes que hacer la pasantía para entrar al concurso. ¿Dónde hiciste la pasantía? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Y entonces, ese proceso de formación de la ginecología obstetricia, que es bueno que tú le orientes al público qué parte hace la ginecología y qué parte hace la obstetricia y qué tiempo es el entrenamiento. Excelente. Sí, claro. Mi primer trabajo como médico general se lo debo a la señora Iris y al doctor José del Carmen Martínez Calderón, que me abrigaron en el Centro Médico Dominicano, una institución de lo que son las clínicas privadas en Santo Domingo, siendo yo todavía estudiante. Y eso vino gracias a una noche en un servicio en la maternidad de la Alta Gracia, siendo yo médico interno, donde una compañera estudiante estaba sin poder hacer nada y yo le dije, ¿quieres aprender a hacer episiorrafia? O sea, reparar la vagina después del parto. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Y esa jovencita que yo le ayudé es la esposa del doctor José del Carmen Martínez. Entonces, esa misma noche me dijo, ¿te gustaría trabajar en una clínica? Válgame Dios, al muerto que sí quiere misa. Pero, mija, yo lo que hago es que cobro un aguago a los fines de semana. Claro que quiero. Y a partir de ahí me abrieron la puerta en la clínica y ahí estuve durante casi cinco años hasta que entré a la especialidad. Entonces, ya para fines de lo que es la especialidad, la pasantía tiene mucho valor. Y yo tuve la dicha de poder conseguir mi pasantía en la comunidad de Jaina, una comunidad a la que quiero muchísimo, le agradezco mucho, donde sembré muchísimos amigos y ahí estuvimos durante un año en el centro comunitario dando servicio. Y de ahí logramos entrar a la residencia de la Maternidad del Seguro Social, Evangelina Rodríguez. Yo tengo entendido, usted me corrige, usted me corrige, doctores, que el proceso de pasantía es un concurso aleatorio. No, no, la pasantía es el año adicional que hay que trabajar al gobierno dominicano por ley, no, es una ley. Pero aleatorio donde lo vas a realizar, es mi pregunta. ya anteriormente había un concurso en el que tú podías ir eligiendo, era prácticamente, tenías que ir a diferentes lugares, mientras más lejos iba, era mejor porque tenía puntaje, eso ha ido cambiando, pero por ley, ese año hay que hacerlo porque fíjate lo siguiente, te gradúas de médico pero eso no es suficiente para poder ejercer. Así es. Entonces por ley tienes que hacer el año de pasantía y con ese año se emite un decreto, el gobierno, el presidente, hace un decreto con un número que es el S4, es tu licencia. Entonces eso es obligatorio para poder ejercer la medicina en la República Dominicana. Pero esa pasantía... La opción de a dónde vas a ir a hacer tu pasantía, ya hoy en día ha sido modificada y puede ser tanto en el orden público como en el orden privado. Es correcto. Ya hay un sistema muy bien ordenado, organizado, digitalizado a través del cual el candidato entra al Servicio Nacional de Salud y llena una serie de requisitos, entre ellos tener la pasantía, o sea, el execuado de ley para entonces hacer la propuesta para el execuado y tiene que hacer entonces los 12 meses que no necesariamente son corridos en el mismo sitio. Por ejemplo, yo hice mi pasantía honorífica al comienzo en Ato Mayor hasta que conseguí la pasantía ya definitiva en el Varteigüeral en la Romana por los nueve meses restantes. Entonces ya con eso tú puedes concursar porque si no tienes licencia no puedes ejercer la profesión y no puedes concursar de manera tal que creo que te respondemos la pregunta de que es obligatoria para poder ejercer y lo de la selección es individual y hay tanto hoy en día opciones a nivel público como privado y hay una lista de espera. Correcto, así es. ¿Alguna experiencia cuando hizo su pasantía que nos quiera aquí contar, remembrar? Bueno, básicamente tuve una experiencia muy linda con la comunidad y es que hicimos unas jornadas de lo que es entrenamiento del autoexamen de mama y yo recuerdo que nosotros entrenamos básicamente 100 trabajadoras comunitarias de la zona de Jaina para hacer lo que es el examen mamario en comunidad y el autoexamen o sea cualquier chica cualquier mujer la entrenábamos muy bien para que ella misma le hiciera a sus amigas y vecinas el examen de mama y al mismo tiempo reprodujese la enseñanza que sean multiplicadores exactamente sean multiplicadoras esa fue una experiencia muy bonita durante mi pasantía eso es un elemento muy importante porque en la pasantía que es donde nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido con supervisión puedes tener en el lugar de la atención un médico pasante puede tener además un médico ayudante o puede tener un médico de familia lo ideal sería que el médico pasante estuviera en un sitio donde hubiese ya un médico general de experiencia o un médico familiar para que se cumpliese lo de la supervisión y la asistencia pero además de eso hay una enfermera y hay unos promotores de salud y hay promotores de salud y una función clave de esa pasantía que tú la aprovechaste y yo también es el poder estar con la comunidad y ejercer esa bellísima acción de promover la salud y prevenir enfermedades así es sin duda y retomando la pregunta inicial sobre la especialidad así entramos nosotros al hospital después de participar en el concurso logramos plaza realmente gracias a Dios logramos ganar en distintos hospitales y nos decidimos por la maternidad del seguro social sobre todo viendo la parte más que nada académica y dentro de este proceso de formación tuve la oportunidad de viajar a México al hospital La Raza del Distrito Federal del DF donde ahí recibí entrenamiento en el área de alto riesgo y posteriormente también de uroginecología antes de que entremos en esos aspectos de tu formación como ginecobstetra sería muy importante para orientar a la población cuáles son los aspectos que tú haces como ginecólogo en sentido general y lo que haces como obstetra en qué consiste la obstetricia excelente pregunta la obstetricia como tal como especialidad es la que vela por el cuidado de la mujer durante el periodo gestacional embarazo durante el proceso de parto y el puelperio que son los siguientes días 40 días posterior al parto ahora bien la obstetricia hoy en día abarca mucho más porque no solo abarca lo que es la mujer cuando está embarazada sino desde el estado preconcepcional excelente desde antes desde el embarazo ya se debe hacer una consulta obstétrica porque el embarazo yo lo comparo como cuando tú vas a sembrar en una tierra tú no llegas un día y tira la semilla ¿verdad que no? tú preparas el terreno lo adecuas lo limpia lo fertiliza y luego entonces para una adecuada siembra así se hace igualmente el cuerpo de la mujer y no solo de la mujer la estructura familiar como tal el embarazo no es una condición femenina es una condición de la familia claro impacta la familia completa entonces vamos a dejar la parte de la ginecología para cuando regresemos después de la pausa no se muevan excelente ahora vamos vamos a dejar Estamos de regreso conversando con el doctor Oliver Ramírez, ginecólogo y obstetra, especialista en infertilidad. Nos quedamos en el bloque anterior conversando sobre la obstetricia. ¿Quedó pendiente diferenciarla de la ginecología, doctor? Así es. Entonces, en el aspecto de lo que es ginecología como tal, la ginecología es el estudio o cuidado de la mujer en lo concerniente a lo que es su aparato reproductor. ¿De acuerdo? Todo lo que es la vulva, toda la zona externa genital, lo que es vulva, vagina, su útero, sus trompas uterinas, sus ovarios. Y algo muy importante, que aunque anatómicamente está muy distante, como son los senos, las mamas, forman parte de nuestro campo de estudio de trabajo, ya que las mamas están totalmente vinculadas al aparato reproductor, tanto hormonal como funcionalmente. Entonces, el cuidado de la mujer, diríamos que desde que sale el proceso de pubertad hasta sus últimas etapas de la vida, en cuanto a la salud ginecológica como tal y reproductiva, es lo que abarca la ginecología. Sí, yo tengo una pregunta y de verdad una duda que yo sé que a muchas mujeres nos surge. Yo realmente desconocía que nacemos con cierta cantidad de óvulos y que se van deteriorando con el tiempo. ¿Qué sucede? Que desde que pasamos la etapa de la pubertad o ya se sabe que están en etapa de sexualidad, por ejemplo, de una vez le ponen la píldora anticonceptiva, sin saber si ella va a poder ser madre. Entonces, ocurre mucho que cuando ya quiere ser madre, tiene dificultades y demás. ¿Qué opinión usted tiene sobre esto? Así es. Normalmente, una mujer promedio puede nacer, al momento del nacimiento, pudiéramos decir que hay una cifra promedio de 400 mil óvulos. ¿De acuerdo? O más bien, ositos, o goños, todavía no son óvulos. Están en el proceso de desarrollo. Y desde el momento del nacimiento hasta la primera menstruación, lo que llamamos los ginecólogos menarquia, 10 años, 11 años, 12 años. La primera regla. En la primera regla, exactamente, casi el 90% de esos 400 mil se deterioraron, se descompusieron, desaparecieron. O sea que la jovencita llega a la pubertad con unos 40 mil óvulos aproximadamente, de 400. Mira, qué interesante. Y cada mes de esos 40, despiertan, vamos a llamarle como si estuvieran dormidos, despiertan una X cantidad, 6, 8, 10, 12, con el objetivo de llegar a su madurez total y dar el fruto que sería el óvulo. Pero de esos 14, 16 que despiertan mes tras mes, solo uno logra completar el proceso, los demás quedan en el camino y la mujer óvula uno en cada ciclo menstrual, uno, una vez al mes. Y este óvulo dura viable, fecundable aproximadamente unas 24 horas. O sea, que usted es fértil 24 horas. Mira qué interesante. Muy bien. Dentro de cada ciclo. Un aspecto importante, como este es un programa educativo que lo ve toda la familia, sería importante conocer, o sea, que nosotros, ahora que estamos hablando de la primera menstruación, de la menstruación de la menarquia, la primera regla, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sangrado anormal o menstruaciones anormales que tú ves en la consulta? ¿A qué se debe que esa paciente que ve su menstruación por primera vez y que puede variar entre tan temprano como los 9 y 10 años o a los 14 y que va a depender de la historia de la familia o no? ¿Cuáles son las causas principales que tú ves en la consulta? De que puedan ver dos menstruaciones en el mismo mes, que la menstruación no la ve sino dos meses o tres meses después. En esa primera regla y la regla subsiguiente, ¿qué es lo que más se ve? Oye, May, tremenda pregunta, doctor. Porque eso es una de las cosas que más frecuente vemos. Y las causas principales o causa principal de un sangrado anormal va a cambiar de acuerdo al grupo de pacientes, de acuerdo a la edad en que se presente. Generalmente, en las primeras menstruaciones, en la adolescencia, la principal causa de disfunción menstrual son los trastornos hormonales que tienen vínculos metabólicos. Como por ejemplo, por citar una enfermedad, el síndrome de insulino resistencia periférica, llamado anteriormente síndrome X, o como le llaman muchos, el síndrome de ovario poliquístico. Ese yo lo conozco. Tiene, exactamente, he dicho lo mismo con tres nombres. Antes síndrome X, ovario poliquístico, hoy sabemos que es un trastorno metabólico. Jóvenes que en su génesis, en su familia, tienen el factor, por ejemplo, de la diabetes, de manera marcada, suelen tener este tipo de trastorno, por un problema de la insulina, que se manifiesta en la parte ginecológica. Otras veces son trastornos de tipo de tiroides. Miren lo desvinculado que aparentemente está, pero las manifestaciones son ginecológicas. Y ves, es donde el ginecólogo que acude a la madre con la niña, y al escrutar, al investigar, vemos que el problema está quizás distante en otro órgano. Ya hay otras condiciones, como por ejemplo, la presencia de masas anormales en el útero, los famosos fibromas o miomas, procesos inflamatorios también, como los pólipos del útero, que son pequeñas masas que crecen del tejido uterino. La mayoría de las mesas normales, pero que se manifiestan por sangrado. Ahora, ya que estamos en ese tema, algo que quiero decirle a la comunidad muy importante, el dolor menstrual, lo asumimos como algo normal. Pero esa normalidad tiene un límite. Eso es importante. Hay un dolor menstrual que no es normal. Y que no tenemos que quedarnos en la casa, es lo que le toca a mi niña. No, no. ¿Por qué le digo esto? Existe una condición que se llama endometriosis. Que es una enfermedad progresiva y degenerativa del aparato reproductor femenino, que puede incluso llevar a esterilidad. Y la única manifestación que tenemos es dolor. Una menstruación muy dolorosa, más de lo usual, que toman analgésicos comunes. Y el dolor puede mejorar, pero no se quita. Incluso se ponen compresas calientes. Compresas calientes, se pasan la botella, se ponen boca abajo. Ese tipo de dolor en esa paciente, en esa niña, hay que investigar, hay que descartar que no tenga una endometriosis. Porque esta condición se controla, se maneja. Y de no tomarlo en cuenta, puede llevar a esta muchacha, primero, deterioro de la calidad de vida. Segundo, infertilidad. Y todo lo que deriva de ahí, desde el punto de vista emocional y psicológico. Eso es muy importante, porque, fíjense cómo el doctor Oliver Ramírez nos está hablando, que el ginecólogo tetra, Angie, y público en general, al igual que el pediatra, que el médico familiar, que el pediatra, son médicos primarios. Porque fíjate cómo él, que tiene una población cautiva, que son las damas, que es el sexo femenino, pues, identifica, orienta y refiere al endocrinólogo, o al mastólogo, o al cirujano oncólogo, dependiendo las diferentes patologías que puedan identificar. De manera tal, que el internista, también el médico internista, también puede servir de orientador y médico primario. Y es importante, porque solamente del tema endometriosis, pudiéramos tener un solo programa. Así es, completo. Pero el mensaje que el doctor nos da, es que dolor en el vientre bajo, crónico, que dure más de tres meses, y que se asocie a menstruaciones dolorosas, tienen que ser investigadas. Y es precisamente ese médico primario, ese ginecólogo de la familia, el que debe dar la investigación, la voz de alarma, el pesquisaje. Correcto. ¿Cómo confirman ustedes que hay en esa paciente endometriosis? ¿Cuál es el procedimiento más indicado? Lo primero es que lo sospechamos por la clínica como puerta de entrada y confirmamos el diagnóstico a nivel de histopatología. Se debe hacer un procedimiento denominado laparoscopía. Es lo ideal. ¿En qué consiste para que la población no...? Es un procedimiento que consiste en colocar unos dispositivos, que serían como si fuese una cámara, a través de una pequeña incisión en la pared abdominal, no más de un centímetro, estamos hablando de una incisión muy pequeña, que puede ser a nivel de la cicatriz umbilical, o en la fosilíaca, y por ahí abordamos la cavidad abdominal, y a través de esa cámara podemos ver los nichos o los focos, las lesiones de la endometriosis. Y a través de ese mismo puerto de entrada, esa pequeña heridita, tomamos un pequeño fragmento, lo que se llama una biopsia, se manda al patólogo y él da el diagnóstico definitivo. Perfecto. Es el diagnóstico de la endometriosis, un diagnóstico de patología, histopatológico. Además de lo que hemos hablado de menstruaciones con retraso o abundante, o fuera de lo común, y del dolor que puede estar asociado a endometriosis, en la consulta, las tres causas principales de consulta de un ginecólogo, en la parte ginecológica, ¿cuál sería el 1, 2, 3? Yo diría sin temor a equivocarme que en República Dominicana los procesos infecciosos cérvico-vaginales, sin lugar a duda. Y esto atiende o responde a dos condiciones. Primero, la calidad del agua y de quizás algunos hábitos en cuanto a la higiene. Y en segundo lugar, desgraciadamente por alguna realidad, a la promiscuidad. Porque la gran mayoría, una gran parte de los agentes causales de las infecciones cérvico-vaginales, se tramite a través del acto sexual. Son ETS, enfermedad de transmisión sexual. Realmente esto es increíble, pero aquí es difícil una o dos veces al año que una mujer no tenga un evento de alguna condición ginecológica de infección y la mayoría de las veces tiene que ver mucho con la calidad del agua con que ésta se asea o con la forma de esto asearlo. Por eso yo digo que la educación en el hogar es importantísimo, valiosísimo. Las madres deben enseñarle a sus hijas cómo cuidarse adecuadamente en el mismo proceso del aseo, en el mismo proceso que tiene que ver con sus necesidades fisiológicas, con la evacuación, cómo hacerlo. Eso es muy importante porque de ahí se siembran la mayoría de las infecciones. En otro tenor están las lesiones que tienen que ver con dolores pélvicos, con dolores ginecológicos. Y las causas, hablamos de la endometriosis ya, los procesos inflamatorios pélvicos, o sea la inflamación de la pelvis, que tiene mucho que ver con la constipación. Si yo le voy a decir una cosa, la gente no se imagina que la constipación es una condición de salud importante y lo dicen como algo normal. Es incomodísimo. De coste de suerte no de nada, evacúa todos los días. Ah no, cada cuatro días, cada cinco días, doctor. Y con dificultad. Y con dificultad. Y eso es una condición que te predispone a muchísimos problemas, no solo ginecológicos. ¿Entiendes? Entonces, los dolores pélvicos en nuestra caosística son muy frecuentes, en segundo lugar. Y desgraciadamente, yo diría que la tercera causa de mi consulta es los problemas de fertilidad. Es increíble cómo se ha disparado, no solo en la República Dominicana, a nivel mundial, la tasa de infertilidad conyugal de la pareja. ¿A qué usted cree que se deba, doctor? Yo diría que... Porque hay múltiples factores. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna que sí. Y las principales causas que estamos viendo tienen que ver con trastornos metabólicos, tienen que ver, en segundo lugar, con problemas anatómicos. Por ejemplo, las trompas obstruidas por infecciones e inflamaciones. O por ejemplo, la presencia de masas en el útero, miomas o fibromas, como conoce la gente. ¿De acuerdo? Y también el factor masculino pesa mucho, a tal punto que es el responsable del 50% de las causas de infertilidad. Eso es muy importante, que nosotros nos detengamos un minuto. Eso genera un problema en la pareja. Yo estoy casi seguro que en la consulta, 99% llega la mujer. Y Alvaro... Totalmente correcto, doctor Marcos. Y es importante que tú nos des ese testimonio, ese aval académico. Acabas de decir que la mitad de las razones de una infertilidad la aporta la mujer y la otra mitad el varón. El factor masculino, es correcto, doctor. Y hablaste muy bien de las condiciones en la mujer, que pueden ser hormonales, que pueden ser mecánicas. En el varón, ¿cuáles son las causas principales de infertilidad? Esto es muy importante, porque hay incluso, juega un rol valioso lo que es nuestra idiosicracia, lo que es, vamos a decirlo claro, el machismo. Sí, sí, sí. Y estos problemas pueden ser por problemas hereditarios, genéticos, por trastornos vasculares, que son muy frecuentes. Los trastornos vasculares, imagínense una várice. Como ustedes han visto las várices de las piernas, ¿verdad? Que las venas se te brotan, que la vena pierde fuerte y se llena de sangre. Pues en el hombre, así como son frecuentes las várices de las piernas de la mujer, en el hombre es muy frecuente las várices a nivel testicular. Y esa sangre que se extacia tanto tiempo, cambia la temperatura normal de los testículos y eso afecta drásticamente la calidad de su esperma. Y el rol del alcohol como agente desencadenante, ahora que tú hablas del machismo, o sea, el machismo sumado a bebidas alcohólicas en abundancia, porque todo lo que es en exceso, ¿verdad? El alcohol en exceso puede contribuir también como un factor de infertilidad. De hecho, hay múltiples estudios, miles de estudios que corroboran que tanto el alcohol como el tabaco afectan de manera directa a la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides. Y mientras más alcohol, más daño hay directamente a las células gonadales del hombre. Y ojo, algo importante. Uno piensa, o culturalmente hablamos, en cualquier barrio tú te paras, que el que más bebe es el más macho. Bueno, pues les digo una cosa, los niveles de alcohol cuando llegan a cierto grado en sangre, afectan directamente, dañan unas células que hay en el testículo que se llaman insterticiales de Leidy. Esas jovencitas producen algo llamado testosterona. O sea, que mientras más alcohol tome el hombre, menos testosterona produce. ¿Y qué hace la testosterona en el hombre? Es lo que no hace el hombre. Tiene que ver con la fuerza muscular. Tiene que ver con la calidad, por ejemplo, de nuestro esperma. Tiene que ver con la líbido. Y tiene que ver incluso con la respuesta sexual masculina. Si no hay testosterona... Bueno, ¿qué harías hacer? No podemos dejar ir al doctor Oliver Ramírez sin preguntarle, así como siempre, como tradición nuestra, al final del programa, entre los mitos y las cosas que tú ves en tu consulta, mitos y realidades, que pueda en estos últimos minutos del programa la comunidad, la población, tener en cuenta, ¿qué cosas no son reales que la población asume como que sí? Y que tú puedes orientarnos aquí en este programa. Y tengo dos preguntitas ahí que quiero que me las conteste. Ojalá nos dé tiempo. Usted es pro parto humanizado, yo lo sé. Así es. Usted es pro parto y también que tengo una pregunta en cuanto... Bueno, el tema del parto humanizado, yo le decía anteriormente que hay una ola de madres que están buscando cuál es el médico pro parto y satanizan al que no lo es y entre ellas. Ese no, este sí. Entonces, yo vi en sus redes que usted también educa a favor de esto. Sí, así es. Sirve de acompañante hasta emocional de las madres. Y déjame decirte que la relación de médico-paciente es vital hasta para la prevención de los trastornos del estado de ánimo de ansiedad en la etapa perinatal. Y de verdad que yo lo estuve buscando y valoro mucho cómo usted se... Cómo acompaña a las madres, que no solamente físicamente, él se envuelve en el tema y ellas... Óyeme, ¿lo tienen de aliado, Marcos? Es que algo realmente hermoso. Tiene poco tiempo y muy poco tiempo. Y varias inquietudes que tiene que hacer. A los mitos. Mitos rápidos y los del parto. Los del pro parto. Vamos a darle tres. Tres mitos rápidos. Mito número uno, hay que hacer una cesárea porque tiene una circular del cordón al cuello. El bebé tiene el cordón y hay que operar. Mito número dos, si ya tiene cesárea, hay que hacer cesárea siempre. Falso. Se puede parir natural después de cesárea. Mito número tres, no te puedes lavar la cabeza por 40 días después que pare. Ah, sí. Claro. Y no vamos a hablar de qué cosas uno no puede comer o beber durante la vacación. Y es importante. También. Cuidado con el con con. Y el tema del abuso del alcohol. Es importante que la embarazada no tome ni un poquito de alcohol por el tema del síndrome del alcoholismo fetal. Muy importante. Eso es importante. Que la gente, ni un poquito. De hecho, hay médicos que dicen que pueden tomar un vasito. Nada, absolutamente nada. Lo del favorecer al parto ya en los minutos finales. Sí. ¿Qué podemos hacer para que nuestras madres, nuestras futuras madres, ayuden en la labor del parto? Mira, lo primero es estar dispuesto, estar consciente y estar informado. Yo invito a la mujer a que se informe, que se eduque, que hable con su médico, que dialogue para que llegue a un consenso en este proceso tan hermoso del embarazo y el desenlace del mismo. Porque el parto natural, oigan, el nombre es el parto normal, es lo ideal. Y es una fisiología tan hermosa y al mismo tiempo enriquecedor y compleja que un programa quizá no nos bastaría para hablar de lo que es el parto natural versus cesárea. Y ya nos están haciendo señas. Yo estimulo a que de verdad, a de verdad, volvamos a lo bueno. Claro. Volvamos a lo correcto. Doctor Oliver Ramírez, sumamente complacido. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está su consultorio? ¿Y cuál es su número de teléfono? Muchísimas gracias. Brindamos servicios en el Centro de Obstetricia y Ginecología, ubicado aquí en Santo Domingo, en la zona de Gasco, en la avenida Independencia 451. Ahí está nuestro consultorio, a la orden, abiertos para todos. Y nuestros teléfonos son 809-686-7938 para agendar citas. Y el móvil 829-345-9795. Bueno, ya sí hemos llegado al final. Para vida y salud en comunidad ha sido un privilegio haberle tenido. Un privilegio. Gracias, doctor. Señores, hemos llegado al final. Gracias, doctor, por estar con nosotros, por compartir su conocimiento y experiencia con toda nuestra comunidad. No se pierdan la próxima semana de nuestro programa. Les esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Debo que ven. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!